El gobierno, entiéndase el Estado, más bien me identifico con el Estado, al gobierno, ha aportado a la industria de cine unos 16.800 millones de pesos para financiar 235 películas. Lo que significa que estos proyectos han tenido ventas por unos 1.979 millones de pesos. Al 2023, estamos hablando que en la contabilidad declarada por las empresas productoras, estamos hablando de unas 160 empresas, han declarado que han tenido un estancamiento en el sector y que esto le ha representado pérdida por los 700 millones de pesos. En el caso de la ley de cine, se crearon estas exenciones que ya con 10 años de implementación, pues ya estos privilegios deben ser descontinuados. Es una reforma que hace tiempo debió producirse. Sin embargo, la clase política en campaña rehuían el tema de la reforma fiscal. Por ello, nosotros valoramos de positivo el arrojo que ha tenido el gobierno de presentar este proyecto de reforma fiscal. Gracias.